Ah, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien en esta nochecita hermosa Y sin nada más que decir Pues ahorita voy a poner Ya saben, Kimi ni todo que Como saben, voy a poner Kimi ni todo que Mientras veo que quiere pequeña negociar Así que espero que les guste Este es el cover latino de Manuel Santiago Bajo la luz matutina Escucho campanas resonar Con una brisa en mis mejillas Lanzo un suspiro nostálgico Hay que contener las lágrimas Jamás dejarse dominar Por más que el futuro nos cae infeliz Mis inocentes sentimientos a flor de piel Desean continuar creciendo a este ritmo El eco de nuestra risa Nutre mi apego hacia ti Hicimos tantas cosas por primera vez Juntos logramos operar toda adversidad Un día lo podrás entender Aún recuerdo tu sonrisa Al salir las clases y irradiar Murmurabas en secreto Cosas sin sentido que me hacían reír Los recuerdos de nuestro interior Que guardábamos sobre tu y yo Se fundían en un futuro afín Como el aroma de la lluvia sobre mi piel Y aquellos sueños que tuvimos aún siguen presentes Esas lágrimas se han transformado en risas Sin fin Quisiera adentrarme más en tu corazón Y conocer esos secretos que hay en ti Un día no podrás entender Ya nadie te herirá jamás Porque contigo estaré Tú serás lo más importante Para mí nada lo cambiará Incluso si un día nos tenemos que despedir No me podría arrepentir De que te pude conocer Mis inocentes sentimientos a flor de piel Desean continuar creciendo a este ritmo El eco de nuestra risa No tremea Vengo hacia ti Aunque tal vez me falte un poco de madurez Mi amor por ti nunca podrá desaparecer Si logras entender Que yo muy pronto hasta ti llegaré Yo muy pronto hasta ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y la segunda temporada, no me acuerdo muy bien qué día, lo investigaré y se los diré. Estoy investigando... A ver... Vamos a buscar... Listo. Y eso... Y eso... Es provocada por un audio que tiene la pequeña Neko. Se está viendo porque me quiere hacer una broma de mal gusto. Así que... Los que ya vieron... Sí, Superlover... Pues... Y como había dicho antes... Superlover es uno de los... Animes yaoi... Que si tú eres principiante en el anime yaoi como yo... Te lo recomiendo super, super bien. Y ahora vamos a seguir con otra nota... Con otra nota... Que en Anime Aminoc... Y en Anime Aminoc... Ha visto... Este... Varios grupos ya... Sobre... Lo sobrevivir del fin del mundo. La verdad esta muy padre la app, se la recomiendo mucho y aquí esta, los que sobrevivientes del fin del mundo y esta organizado por Alexis, tiene letras en kanji, si no mal nos parece que son kanjis, entre paréntesis Alex de dos puntos B, entre paréntesis, y ahora para terminar mi espacio, vamos a escuchar un poco de el NDIT de, otra vez pequeña Neko con tu sonido, de broma, Bueno, para terminar, vamos a terminar con esta canción de NDIT de Guapamote, Ok Neko, deja de estar haciendo estas bromas, bueno vamos con el NDIT de Guapamote, No vamos con la fiesta de Guapamote, Y ahora vamos con la fiesta de Guapamote, ¿Qué es el día de la noche? ¡Suscríbete al canal! todo el enedic de guatamote y espero que les haya gustado ahora vamos a escuchar un poco de este vamos a escuchar un poco de atrián de este atrián barba de ángeles y los recuerdos se van alejando ya ustedes fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor la tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo se nos está acabando el tiempo así que la canción de ángeles vemos la dejamos para el siguiente directo así que sin nada más unos aplausos por favor bye y eh 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 Gracias por ver el video.